Hola, pues yo soy Conchita García, soy intérprete de lengua de signos aquí en Aransburg, en la Asociación de Familias de Niños Sordos, y también colaboro con la empresa de inserción laboral que está dentro de Aransburg, MQD, mira lo que te digo. Llevo como intérprete trabajando desde el año 2001, fundamentalmente en ámbito educativo, y después aquí en Aransburg colaborando con todo tipo de actividades que puedan salir a nivel de interpretación. ¿Cómo se forma un intérprete en lengua de signos? Bueno, pues ha cambiado también mucho en todos estos años. En mi caso, yo estudié educación especial, allí había una asignatura que era deficiencia auditiva, pero en la que no nos nombraban muy por encima el tema de la lengua de signos. Me hablaron de que en la Asociación de Sordos, de personas sordas adultas, en aquella época organizaban cursos de lengua de signos, eran tres años para obtener la lengua de signos. Me interesó, me apunté y a raíz de ello se me fue dando bien, parece. Y cuando terminé surgió un llamado cuarto nivel, cuarto año de formación de intérpretes de lengua de signos que ellos mismos, las asociaciones y federaciones, nos formaban. De esa manera fue cuando conseguí el primer carnet de intérprete. Al mismo tiempo surgió el ciclo, el ciclo formativo de grado superior en interpretación, que posteriormente algunas compañeras también hicimos por tener las dos titulaciones, la arreglada y un poco el carnet que ya teníamos de asociación y federación. Ahora han cambiado las cosas porque este ciclo de interpretación se ha eliminado ya, ha acabado, ha finalizado y lo que ha surgido es un grado en interpretación que ha surgido también en Madrid. Y que poco a poco, pues supongo que se irá extendiendo a más lugares en España. Acerca de la lengua de signos, creo que existe bastante confusión. La primera suele ser compararla con las lenguas orales. ¿Cuáles son los principios, cuáles son los fundamentos que la distinguen? Bueno, la lengua de signos yo siempre la suelo definir a los alumnos como... Es la lengua natural de las personas sordas. Y de hecho es algo que llevamos realmente todos muy instintivo dentro, porque realmente cuando nosotros vamos a un país extranjero no sabemos ese idioma y nos tenemos que comunicar, preguntar dónde hay un sitio para comer o dónde hay un sitio para dormir. Evidentemente, si no conocemos ese idioma, nos sale la expresión corporal, la expresión facial, signos universales, como digo yo, comer, dónde. Eso es una parte muy importante de la lengua de signos, esa expresión corporal y facial. Entonces es algo que tenemos muy dentro. Para las personas sordas, mucho más. Es su lengua natural, su lengua materna. ¿Diferencias con la lengua oral? Bueno, realmente en cuanto a uso de la lengua, cumple todos los puntos, los requisitos que tiene que cumplir una lengua en sí. La única diferencia es el canal. La lengua de signos es un canal visogestual, al que no estamos acostumbrados, porque todas las demás lenguas son auditivo-orales. La lengua de signos nosotros la definimos como que se oye por los ojos y se habla por las manos. ¿De acuerdo? También tiene una estructura diferente. Eso es una gran confusión. La gente cuando viene a nosotros para aprender lengua de signos o nos pregunta, se piensa que, bueno, pues es palabra-signo-palabra-signo siguiendo la estructura de la lengua oral. Y no, la lengua de signos natural tiene otra estructura diferente. Tiene otra estructura diferente. Una gramática, una lingüística propia. Y es muy divertida, pero también tiene, evidentemente, su complejidad y su dificultad. Evidentemente, también, como cualquier otra lengua, varía de persona a persona. Es decir, hay diferencias de registro, hay diferencias de dialecto. ¿Cómo se expresan? Cada uno, como tú decías, al igual que las lenguas orales, cada persona sorda es diferente por sus circunstancias, por variables que le han podido influir. No todas las personas sordas, evidentemente, utilizan lengua de signos. No todas las personas sordas, es decir, la solución no es lengua de signos para todos, ni implante para todos, ni audífono para todos. Cada uno, pues depende de sus necesidades y de sus circunstancias, necesitan una opción u otra opción. Aquellos que utilizan lengua de signos, pues evidentemente, como nos ocurra a nosotros, no todos hablan de la misma manera. Cada uno tiene también sus gustos, sus preferencias, sus registros, su vocabulario propio, que utilizas más que otras palabras, al igual que nos ocurre a nosotros. O sea que, en ese aspecto, sí que es verdad que es muy variable de persona a persona. Otra cuestión también controvertida, sobre todo para gente que tiene un primer contacto con la lengua de signos, es si es universal. Entonces, ¿lo es? Es un mito muy extendido. La gente es verdad que suele pensar que es universal, que es igual en todo el mundo. Y no, evidentemente no lo es. Yo siempre les digo que, bueno, pues al igual que las lenguas orales, los gustos, las costumbres, la cultura, influyen en una lengua. Y al final, en un sitio, quedan unos signos que se utilizan más, y se van olvidando otros, que quizá en otro lugar son los que se quedan. Esto funciona sin todas las lenguas, y en la lengua de signos también. Por lo tanto, la lengua de signos no es universal. Cada país tiene su propia lengua de signos. Aquí en España, oficialmente, tenemos la lengua de signos española y la lengua de signos catalana. ¿Y cómo se materializa el carácter creativo que corresponde a cualquier lengua? La lengua de signos es una lengua viva, como cualquier otra lengua, con lo cual, a medida que van surgiendo nuevos vocablos, la lengua de signos se tiene que adaptar y crear nuevos signos. Cuando, por ejemplo, nosotros vamos a los talleres de sensibilización por los colegios e institutos, que normalmente les hablamos de cosas que les puedan interesar a ellos, o les enseñamos signos actuales que les puedan interesar, como los de las redes sociales. Les decimos, hace relativamente pocos años, no sé, 10 años, cuando empezó el tema de las redes sociales, claro, yo me imagino, nos imaginamos con una especie de película, que un sordo que se empezó a enterar de qué era eso del WhatsApp, pues vendría y se lo diría a su amigo, oye, mira, ¿ha visto una cosa que era WhatsApp? Y se lo deletrearía, porque no hay signo. Se lo deletrearía en WhatsApp, sí, pues como un sistema, como un chat que yo te escribo, tú me escribes, es de forma gratuita. Ah, pues, claro, a medida que van hablando de ese tema, no pueden estar deletreando, es algo muy cansado, con lo cual tienen que crear un signo, un signo que para ellos dos puede ser, pues, WhatsApp, WhatsApp, por el redondel, por el teléfono, pero ese sordo habla con otro sordo, o habla con un amigo suyo de Madrid, también sordo, y, ah, pues mira, en Madrid he venido, y resulta que allí también han oído hablar de WhatsApp, pero allí lo hacen así, en vez de así, así, así. Ah, pues me gusta más el de Madrid, pues este signo que habíamos creado aquí en Burgos desaparece, y nos vamos creando con el de Madrid. Esa es un poco la forma, por gustos, por costumbres, por usos, que unos signos se van quedando y otros no, por eso cuando surgen nuevos vocablos, al principio hay muchos signos, pero poco a poco se van reduciendo, por este uso, por esos gustos de la gente, se va reduciendo a tres, dos, uno, en algunos casos, normalmente suele haber variaciones entre regiones, pero evidentemente la lengua de signos, sí, sí, crea nuevos signos, nuevos vocablos, porque es una lengua viva. ¿De qué manera se normaliza o se normativiza la lengua de signos? Bueno, hay un centro de normalización, ahora mismo en Madrid hay un centro de normalización de la lengua de signos, que es un poco el órgano que intenta controlar, vigilar, establecer el que haya regulado un poco un sistema un poco más o menos general, homogéneo, en todo lo que es España, pero evidentemente, bueno, después lo que decíamos aquí, también cada región tiene sus, a lo mejor sus signos también un poco culturales propios de esa región, incluso históricos, que también quiere un poco mantener. Un caso muy curioso, por ejemplo, los números, los signos de los números, en general en toda España, se hacen de una determinada manera, una serie de números, concretamente, a lo mejor del, por ejemplo, del 16 al 19, en el resto de España es de una forma muy concreta, 16, 17, 18. Aquí en Burgos somos muy peculiares porque lo hacemos de una forma diferente, es decir, esta forma la conocemos, pero aquí lo hacemos así. Y es verdad que aquí en Burgos intentamos enseñar y mantener, bueno, pues ese patrimonio de signos que tenemos, porque al final es una herencia cultural también que queremos que perdure y que se conozca. Y con respecto al papel que juegan asociaciones como Aransburg, ¿se presta ayuda en el momento inicial, cuando los padres, por ejemplo, descubren que su hijo es sordo, y durante el proceso, pues de formación de los padres en la cultura de comunidad sorda y de los niños igualmente? Sí, la verdad es que desde Aransburg hacemos un poco una atención integral, desde el momento en el que nos derivan desde el hospital, desde el centro base a una familia que tiene un niño con deficiencia auditiva, por ejemplo, e intentamos cubrir y apoyarles en todas sus necesidades, desde que son pequeños, bebés, con todos los servicios que les podamos ofrecer desde aquí, estimulación temprana, logopedia, el apoyo a las familias, que evidentemente es muy importante porque el choque inicial, el choque inicial es muy duro para ellos, y después todo tipo de servicios de ayuda, asesoramiento, sobre subvenciones, becas, formación en lengua de signos, un poco todo lo que ellos también vayan demandando, o nosotros veamos necesidad, contacto, coordinación con el colegio cuando el niño empiece ya a estar escolarizado, etcétera, etcétera. Y por último, ¿es necesaria todavía la sensibilización o la sociedad está completamente sensibilizada con respecto a la lengua de signos? Sí, es verdad que se han dado muchos pasos, se ha avanzado mucho, cada vez es verdad que es más visible, poco a poco, la gente lo conoce más, no le resulta en general tan extraño, pero todavía falta mucho por hacer, y todavía descubres cuando hacemos este tipo de talleres, por los coles, por los institutos, o hacemos alguna actividad en general, abierta al gran público, todavía hay gente que nos viene y tiene todavía esos mitos de a persona sordomuda, no, no, es una persona sorda, o esto del lenguaje de signos, no, no, es una lengua, o el tema que hablábamos antes, es universal, es igual en todo el mundo, pues ¿cómo no habéis hecho un sistema? No, no, pues es que influyen ciertas cosas. Todavía hay mucho desconocimiento de la sociedad, con lo cual nosotros seguiremos haciendo acciones de sensibilización, de hecho, ahora mismo estamos con un proyecto que se llama así, Más Visibles, para visibilizar aún más la deficiência auditiva, porque siempre la hemos denominado la discapacidad invisible, invisible, otro tipo de discapacidad, una persona ciega, bueno, pues la gente por la calle lo puede visualizar con el bastón, o con el parroguía, una persona con discapacidad motórica en la silla de ruedas, pero si pasa por tu lado una persona sorda, una persona con discapacidad auditiva, si no la ves signar o lleva el pelo tapado y no le ves el implante o el audífono, pasa por tu lado totalmente inadvertida, es una discapacidad invisible, con lo cual nosotros lo que queremos es fomentar aún más esa visibilidad y hacernos presente cada vez en más actos. Muchas gracias, Conchita. Nada, gracias a ti.